No, no vamos a analizar el país. No, no lo analicé porque nos vamos a poner a llorar. Exactamente. No, 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 es una cosa peor de lo que pensás. Pero bueno, día a día se pone todo más horrible, pero bueno, nada, así lo que hizo la gente y aquí así es como el resultado de muchos errores que nos ponen en el peor de los escenarios. Pero bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, yendo a la música, siempre ligado a la música, ahora con Juan Valdieto, que es como una forma más de hacer música de todo lo que tú haces, digamos. Sí, sí, pero la verdad que hace muchos años que tocamos con Juan y que hacemos paralelamente los dos distintos proyectos y yo hago las cosas de la tele y todo eso que... Y Juan también hace lo suyo, ha hecho muchos shows con Jaro y demás. Pero el dúo como que viene como que haciendo un camino paralelo hace muchos años en donde la verdad que nos sentimos bien, o sea, no tenemos otra cosa que las ganas de tocar juntos que es lo que nos mantiene en acción y ahora a los sesenta y pico intentando nuevos rumbos que nos da mucha felicidad porque la verdad que vos, que sos de nuestros pagos, sabes que nosotros siempre fuimos artistas o músicos alternativos, nunca participamos de eventos específicamente marquetineros o exitosos, desde por sí como hiper exitosos, y siempre tenemos una línea musical que se va transformando a partir de los años, a través de los años mejor dicho, y para nosotros el hecho de empezar de cero en un lugar es algo de todos los días, es algo que forma parte de nuestro camino, así que esta gira va a ser como una nueva, digamos, el abrir un nuevo camino. Sí, lo alternativo también presenta como cierta dificultad porque ahora la línea que hay entre Latinoamérica y el resto es los Grammy latinos finalmente, y entonces uno ve determinados artistas que pueden gustarle o no, pero no ve todo, yo recuerdo haberlos vistos a ustedes hace 20 años en un local en San Ángel, que fue increíble ese concierto, pero después nada, digamos, ¿qué es lo que pasa, más allá de lo alternativo? Bueno, en nuestro mundo alternativo es difícil congeniar con un armado marquetinero de las grandes empresas, pero tampoco nos interesa demasiado participar de eso, no nos quita el sueño, nosotros en la primera edición del Grammy latino ganamos el Grammy a Mejor Disco de Tango, y nunca le dimos ni cinco de pelota a eso, nunca intentamos nada específico en relación a eso, nos invitaron a, no sé si era a Miami o a Los Ángeles, no fuimos porque va por otro lado la cosa, y no es que reneguemos de eso y que no nos importe, sino que vamos por otro lado, no nos preocupa tanto, por suerte vivimos de lo que hacemos hace muchos años, sin la presión de hacer algo más exitoso, sino es el compromiso de hacer algo que siempre nos guste, y que son pasitos cortos, pero siempre nos dan bastante satisfacción, así que para nosotros este nuevo intento, que ojalá se pueda instalar dentro de nuestro camino, funcione y se pueda, como te repito, mantener el tiempo y ser como el inicio de una seguidilla de conciertos con nuevos públicos, en esta gira nos sumamos a todas ciudades que nunca fuimos, obviamente F, Puebla, vamos a Miami, vamos a Nueva York, y estamos ahí contactando con gente, por supuesto muchos argentinos, pero intentando algo nuevo, yo soy padre desde muy chico y nunca me gustó salir mucho del país por estar cerca de los chicos, y ahora ya los chicos son grandes, entonces bueno, personalmente me doy el permiso de disfrutar de alguna girita. Yendo a tu música, yo por supuesto lo decía, por la posibilidad de comunicarnos, más allá del Grammy latino, digamos, ahora, siendo a ti, siempre trataste de evitar que te viéramos como el gran músico de Argentina, el que hace tango, el que hace rock, el que hace folclore, pero la verdad es que también tú llevas a un montón de músicos, digamos, no solamente con tu programa, tu ex programa, la televisión pública, sino actuando con todos, y ahora me conmueve mucho ver cómo actúas con gente muy, muy joven, presentándonos, y ¿qué te pasa a ti, digamos, con eso? Desde hace mucho tiempo hago este tipo de juntadas, a veces tengo más lugar en los medios, hago otras veces menos, pero en estos últimos años, desde la pandemia hasta ahora, es una seguidilla de tres años de juntadas y de sesiones con un montón de músicos, de los cuales muchos eran, como bien decís, jóvenes, algunos muy conocidos, otros muy desconocidos, y para mí forma parte de un gran aprendizaje, forma parte de una tarea que no dejo de llevar a cabo como conceptualidad, me gusta que el músico se abra a compartir con otros músicos de distintas vivencias musicales, distintas edades, distintos estilos, porque eso tiene como un correlato con crecer, con aprender, con nutrirse, y todo eso. Y nunca me gustó, ni le puse energía a poner en valor cosas que hice, porque las cosas que hice, ya las hice, las hago, y las seguiré haciendo, y no me gusta descansar, era algo que funcionó bien, y machacar con eso, sino que me gusta seguir el viaje, seguir el camino, y no meterme mucho en nada, como la gente me reconoce o no, porque es lo de menos, la verdad que es lo que menos me suma, lo que más me suma es estar en acción, y tocar con Maglietto, hacer mis proyectos personales, bueno, por el cambio de gobierno, la televisión pública ya casi deja de existir, y por más que me ofrecieran a hacer el programa, yo no me metería en ese mundo, porque sé que voy a compartir con personas que no, con los cuales no tengo feeling, digamos, pero más allá de eso, siempre hay algún espacio, participo del FA de Nexurt y Berea, de los inicios, y eso es un espacio para compartir, y nada, siempre uno se va juntando con los iguales, viste que siempre hay cosas para hacer y para sumar, y yo creo que el hecho de darle mucha importancia al cómo anunciarse, cómo presentarse, cómo machacar con el tiempo recurrido en un proyecto, es como perder el tiempo, poner el tiempo en cosas que no suman. Sí, de todas maneras debe haber gente que extrañas, y eso también lleva a cómo se hace la música hoy, cómo se hacía la música antes, por supuesto que extrañas a tu padre ni hablar, pero también extrañas a Mercedes Sosa, extrañas a un montón de gente que hacía espectáculos musicales muy, muy elevados, ¿no? Y tú estabas ahí. Sí, lo que pasa es que lo que tiene de bueno el músico, el artista, es que es inmortal, porque hace su obra, y su obra, por suerte, desde que existe la grabación, queda registrada para la eternidad, y todo lo que Mercedes nos dio con sus interpretaciones, o Piazzolla con sus composiciones, o Spinetta, sigue tan vivo como siempre, y se potencia en el tiempo porque hay mucha gente joven que no conoció a estos artistas, que vos te los mostrás y descubren que es algo que es atemporal, que no decae con el paso del tiempo, sino todo lo contrario, se va potenciando porque son artistas de alta gama, o sea, de alta conceptualidad en sus posiciones personales, musicales, artísticas y demás, y entonces bueno, más allá de no tenerlos corporizadamente cerca, el arte tiene eso hermoso que es que no, que está ahí para siempre, vos ves películas de grandes directores que ya no están y siguen siendo para disfrutar, y eso hay que ponerlo en valor, y por eso creo que la tarea de uno como músico es no dejar pasar el tiempo, tratar de hacer cosas, no parar de hacer cosas porque el hecho del tiempo libre y estar como ahí sin producir, para mí es un desperdicio, a mí me gusta mucho estar haciendo cosas todo el tiempo, y obviamente algunas salen mejor que otras, pero se trata de eso, de caminar y hacer eso. Van las últimas dos preguntas, la primera es preguntarte si tu acción, tu trabajo de productor, de arreglador, también de intérprete, ¿no te ha quitado un poco ese ser intérprete, por ejemplo, como eras en el trío, digamos, es decir, esta cosa que uno veía, decía, es uno de los mejores pianistas de Argentina. Mira, sí, de alguna manera sí, pero son elecciones que voy haciendo por cómo se dan las cosas, nunca dejo de tener un rinconcito dedicado a lo mío personal, el año pasado estrené mi primer concierto para pionía y orquesta que se llama 5 Argentinas, que se puede ver en mi canal de YouTube, que me dio mucho, mucho placer y mucha emoción llevarlo a cabo, de vez en cuando toco con el nuevo trío que tengo con Víctor Carrión y Mariano Delgado, que hacemos música de la cual, de las que tocábamos antes con los distintos tríos, con Bernardo Baraj y Lucho y con Cumbo, o sea que me dejo un lugarcito personal para algunas cosas que tienen que ver con mi camino de músico instrumental, pero sí, evidentemente las cosas te van desdibujando, pero me da mucha felicidad también, porque el haber hecho, tengo como más de mil juntadas con músicos registradas en videos que hice de Canal 3 hace mil años o de los de TV Pública y eso no es que me da orgullo por el número, sino me da orgullo por todos los músicos que conocí y que dejamos plasmado ese encuentro en un formato que se puede ver hoy y para siempre, o sea que se concretó eso y se puede ver, entonces esto también me gusta, me suma y me parece que sirve para mi camino. Bueno, ¿qué veremos en México? Por supuesto que van a tocar Piedra y Camino porque si no no entrará a México, pero bueno, ¿qué veremos? y un poco una especie de resumen de alguna manera de todos estos años de compartir con Juan, vamos a tocar Piedra y Camino que es un tema que hicimos en nuestro primer disco como dúo, vamos a tocar Ese amigo del alma que es mi tema emblema instrumental, vamos a hacer un set de tangos importante porque también nos dio mucha felicidad el Naranjo en Flor, el Nada, la última curda y demás, algunas canciones rosalinas de las de Juan interpretadas por el dúo y en cuartreto porque vamos con nuestros hijos, con Julián Paglito en batería y con Jano en el bajo, o sea que la vida es una moneda, Mirta, regreso, todo eso va, o sea que es una especie de mezcladito que por más que suene a ensalada total, funciona, funciona como un todo y el sonido y la particularidad de cómo planteamos las interpretaciones con el dúo le da como una cosa homogénea y funciona. Ahí los veremos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un beso gigante. Gracias. Nos vemos ya. Muchas gracias, maestro. Listo, gracias, nos vemos ya. Estamos para servirle cualquier cosa con Sandra y nos vemos aunque nos podemos ayudar. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.